Muchas gracias, profesor Castells. Trataremos de incorporar algo de Francia también en preguntas a preguntas de ustedes. Aquí hay un micrófono. ¿Quién quiere intervenir, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Hola. Sí, te identificas, por favor. Soy María del Máster en Comunicación Política. En primer lugar, quería agradecer que comparta con nosotros sus conocimientos e investigación, especialmente sobre el contexto actual e internacional, que es de lo más interesante. Y me preguntaba en la línea si, teniendo en cuenta que estos extremismos de derecha nos están llevando al retroceso de algunos derechos y libertades, ¿este retroceso realmente se va a perpetuar en las sociedades occidentales? ¿O teniendo en cuenta que el voto de estos extremismos es un voto de una población mayor y perteneciente también a sectores que están quedando obsoletos, sectores profesionales que están quedando obsoletos, las próximas generaciones podrán cambiar esta tendencia? Gracias. Gracias. Bueno, yo tengo muchos defectos, pero uno de ellos es que nunca hablo del futuro y le pongo el nervioso a mucha gente. Pero no hablo no por manía, sino porque no creo que hay una metodología seria que permita prever nada en el futuro. Pero, simplemente, en mi opinión personal, pero no lo tomen como nada fundado, como mi conferencia así es. Bueno, primero, el tema de, que es un tema que a veces surge, de si esto se concentra en las viejas generaciones, bueno, es un problema que se resuelve demográficamente. Mi comentario a esto es que, bueno, que tenemos una alta esperanza de vida. Entonces, el tiempo que se resuelve demográficamente está liquidado el planeta. Les recuerdo que la esperanza de vida en estos momentos en España es de 79, 80 para los hombres, 82, 84 para las mujeres. Bueno, y en Estados Unidos un poco menos, pero por ahí. Bueno, total, que eso no es la esperanza. Segundo, en muchos casos no son, los viejos votan más, pero en el caso de lo que les contaba antes, como grupo demográfico, votan más a la derecha, a la extrema derecha. Pero en el caso que señalaba antes de Trump, en las zonas estas en donde hay concentrado todo el horror, son los jóvenes los que más se han movilizado por Trump, porque son los que tienen problemas de trabajo, son los padres ya están amortizados, pero ellos tienen muchos problemas de trabajo y sobre todo su falta de educación hace que no tengan muchas perspectivas. Por tanto, no, no es cierto que los jóvenes sean los que sistemáticamente no votan. Digamos que votan menos en el caso de Inglaterra, en el caso de Francia, pero no son los que en el caso de Estados Unidos, los jóvenes más bien lo que han hecho es abstenerse, abstenerse. Y hay una tendencia creciente de los jóvenes a abstenerse, porque no ven perspectivas claras de lo tradicional, desde luego no, y de lo nuevo no están por este tipo de cuestiones. Con respecto a las industrias que son obsoletas, bueno, es que claro, porque son obsoletas, pero quedan millones y millones de personas aferradas a estas industrias, cuanto más se moderniza, se robotiza y se globaliza, más exclusión masiva a todos estos sectores. Entonces, para el tiempo en que todos seamos globales y robotizados, pues los restos de humanos que anden por ahí justamente continuarán reinventando Trump. Pero vuelvo al principio de esto, porque esto lo quiero remarcar en general. Lo más importante es la falta sistémica de confianza en las élites políticas. Es decir, todos estos problemas se podrían tratar, discutir, debatir, si hubiera confianza, pero como la gente piensa que los políticos viven para ellos y no para los ciudadanos, cualquier político que diga otra cosa y que tenga una mínima influencia mediática, avanza. Y los partidos tradicionales se liquidan. Eso es el fenómeno más importante. Había una pregunta, ¿quién tiene el micrófono ahora? Ahí, adelante. Identifícate, por favor. Vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Nati, del Máster en Comunicación Política también. Y usted al principio ha hablado sobre el nacionalismo y la principal amenaza de la democracia liberal son los grupos de extrema derecha. Mis compañeras, Inma y Julia y yo, estamos realizando un TPM sobre el análisis del impacto de ETA a través del discurso de los principales políticos españoles, de una entrevista que está llevando a cabo Manuel. En base a esto, me gustaría saber cuál es su opinión sobre el nacionalismo vasco y en de la izquierda radical. ¿No cree también que es una amenaza para la democracia? Porque la extrema derecha lo ha sido, pero la izquierda también. Bueno, esto es una vieja discusión que no es el mismo fenómeno del que estamos hablando, pero en fin, por respeto a usted, le dije. Yo creo, yo siempre me ha parecido que el nacionalismo vasco radical tiene un derecho democrático a expresarse porque forma parte de un movimiento nacional que no se sintió representado en el Estado español y otra cosa es el terrorismo de ETA y la utilización sistémica del terrorismo y la violencia en un contexto democrático. Entonces, ahí, en la medida en que el nacionalismo vasco estuvo ligado, estuvo, no está, a ETA, en esa medida contribuyó a una desestabilización política a parte de muchos dramas humanos y justificó la represión del Estado español. En la medida en que eso se desligue, entonces hay una expresión legítima, independentista, vasca, que ha cortado, en principio, que yo sepa, con el terrorismo de ETA y, por tanto, es una opción política legítima. El profesor Utrera, Félix Utrera, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, felicitarle por la conferencia, me ha gustado mucho, por irreverente y por sincera. Justamente los dos valores que atribuye a todos estos movimientos de distintos signos. Sinceridad y heterodoxia. Yo soy profesor de una asignatura que se llama aquí en Next, Nuevos Actores Políticos y Sociedad Civil. Muy en la línea de lo que está diciendo. Pero me ha sorprendido que noto que usted, lo que comentaba la compañera, la tecnología. ¿Hasta qué punto es importante el cambio de lo analógico a lo digital? ¿Qué es lo que está provocando esta destrucción de la economía en el mundo? Y a la vez, una esperanza de una nueva situación. Y segundo, ¿qué ha pasado en Estados Unidos entre las nuevas empresas, entre las grandes empresas tecnológicas, Google, Facebook, Twitter y Trump? Gracias. Bueno, empecemos por lo segundo, que es lo más importante. Las grandes empresas tecnológicas han estado totalmente contra Trump en su campaña. Financiaron a Hillary a fondo y mantuvieron una posición absolutamente crítica con Trump. Incluso no las grandes, pero grupos de las empresas medianas empezaron, han creado una fundación, están recolectando fondos para hacer la secesión de California y del resto de Estados Unidos. Cosa que no va a pasar, pero que es simbólico, simbólico del sentimiento. Silicon Valley, son gente mucho más sofisticada, mucho más cultivada. Y de hecho, son los enemigos de esta clase obrera blanca en crisis, son dos, Wall Street y Silicon Valley. Entonces, ellos están claramente en las élites modernizadoras, globalizadoras, lo único que no les gusta el Estado, el Estado fuerte, los gobiernos, los sindicatos, son libertarios para entendernos. Entonces, a nivel subjetivo, son totalmente contra Trump. Luego, a nivel pragmático, obviamente, en cuanto llegó Trump, pues intensificaron sus negocios con la Agencia de Seguridad Americana para venderles equipos más sofisticados. Pero bueno, no es realmente la base social de Trump, al contrario, son una base social posible de resistencia a Trump, tanto en lo económico como en lo social. Lo que pasa es que ellos no tienen política propia, un caso curioso, pero en cualquier caso son anti-Trump subjetivamente y en su práctica de financiación. Miren, las tecnologías de red, muchos de mis obras han tratado de eso, como usted sabe muy bien, lo que favorecen es la expresión autónoma o relativamente autónoma de la sociedad, de lo que no está institucionalizado, articulado en partidos, articulado en Estado. Entonces, cuanto más un movimiento o un movimiento político, un movimiento social o luego las derivaciones políticas, está fuera de las instituciones, más importante es el papel de las redes sociales. Fue en todos los movimientos indignados y sigue siendo y ha sido también en todos los movimientos de antisistema de extrema derecha. La utilización de las redes es fundamental y masiva porque es la forma de autoorganización. Si estamos diciendo que los partidos tradicionales están colapsados, que las instituciones están desbordadas, lo que queda es la autoorganización de acción colectiva a partir de individuos y esto son las redes sociales. Por tanto, pero la gente pensaba, bueno, si entonces esto es la democracia, la libertad, y entonces las redes sociales permiten el cambio progresista. No, permiten el cambio de lo que quiere la sociedad. Y si hay un sector de la sociedad importante que se moviliza por elementos reaccionarios de racismo, sexismo, nacionalismo extremo, eso también. O sea, lo que hacen las redes es saltar los controles institucionales que existían. Entonces, por eso hay mucha gente que, por eso todo en los políticos tradicionales, que les dan pavor. Pero vamos a ver, pero ¿qué pasa? Hay que controlarlo como sea. Yo siempre mi posición analítica en esto ha sido, miren, olvídense, no se puede controlar. Entonces, pues cerrar aquí uno, te sale por otro lado. Es nuestro mundo, hay que vivir en ese mundo. Y entonces, ¿quieres contrarrestar lo que se dice en las redes? Está en las redes. Pero fuera de las redes no hay vida. Me parece que por aquí ha ido a parar. ¿Quién lo tiene? Adelante. Hola, mi nombre es Evi, de República Dominicana, estudiante del máster en Dirección de Comunicación. Y justo con lo que estaba mencionando ahora, ¿qué debe pensar un joven que piensa en, o sea, en qué estudio, hacia dónde debe ser la visión profesional de un joven de este tiempo, pensando en todo el cambio tecnológico, todo el cambio político, todo el cambio social que estamos viviendo ahora en vista al futuro? Nosotros como jóvenes, ¿hacia dónde debemos enfocar nuestra vida profesional? Gracias. Es una gran responsabilidad decir cualquier cosa sobre esto. Porque a mí lo que más me importa es la vida de las personas y la vida de los jóvenes en particular. Llevo 45 años enseñando en la universidad y este siempre ha sido mi objetivo. Pero aprecio su pregunta. Entonces, mire, es muy sencillo. Vivimos en un mundo en que la educación y la información son los valores clave. Incluso, y la capacidad de generar ideas que depende de la educación y la información. Hay un proverbio, Silicon Valley, que todo el mundo repite, con dinero y sin ideas pierdes el dinero. Con ideas y sin dinero puedes hacer mucho dinero, pero con ideas. Y las ideas salen, sorpresa a sorpresa, del cerebro humano. Y por, no de todos, pero de la mayoría. Y por tanto, y esto hay que desarrollarlo a partir de las capacidades innatas, hay que desarrollarlo con educación y capacidad de innovación. Lo que ustedes hacen en NEXT. Pero, pero, esto sí, no cualquier educación. Hay sistemas de educación que sirven para cerrar el cerebro, no para abrirlo. Y lo que es esencial es que haya siempre una capacidad de innovación. De innovación, de algo nuevo. Ligado, que siempre está ligado a la capacidad crítica. Pensar críticamente es la base de pensar innovadoramente. Es lo mismo, en el fondo es lo mismo. Entonces, usted señala muy bien, vivimos en un mundo cambiante en lo tecnológico y en todo. ¿Cuál es lo más importante en ese caso? La capacidad de adaptación. Es decir, la capacidad de coevolución con un mundo que cambia cada 30 segundos. Lo mismo que los numeritos de seguridad que nos dan por todas partes cambian cada 30 segundos. El mundo cambia cada 30 segundos. Entonces, si no hay un sistema instalado de poder evolucionar, de tener una buena base de formación, pero no de formación especializada en una cosa. Porque esa formación en cinco años está obsoleta. Es la formación dentro de uno mismo que permite recombinar cualquier información que existe y sacar fórmulas innovadoras y productivas. Ese tipo de educación y ese tipo de información son fundamentales. Y sin eso, mal para los jóvenes. Porque los trabajos rutinarios, burocráticos, etc. están todos ocupados por viejos. Que no se quieren morir y van a tardar mucho en morirse. Entonces, para llegar a desplazarnos, chicos, tenéis que inventar algo nuevo. Porque lo que no es nuevo ya lo controlamos nosotros. Hay varias preguntas más por ahí. Vamos a que sean breves también. Le doy la palabra a la doctora Carmen Pardo, la directora del Máster de Inteligencia Turística. Adelante. Bueno, pues no hace falta que me presente de nuevo. Soy Carmen. Profesor, antes el doctor Manuel Campo Vidal decía que era una honra tenerle como presidente del Consejo de Next. Yo añado que es un lujo porque me gustaría antes de hacerle la pregunta destacar de su magnífica oratoria que tiene en cuenta que es el traslado de una investigación que ha seguido, porque se nota todos los protocolos académicos y la pesadez que eso significa, lo ha trasladado de una forma en que, aunque no fuésemos académicos, se lo entendería de una forma perfecta. Por lo tanto, creo que eso es otro don y no solo el hecho de haber hecho la investigación, sino la forma en como lo transmite. Profesor, usted sabe que para comunicar hay que pensar en que el receptor de la comunicación conecta con el que envía la comunicación. Pero no todos lo hacen. Por eso yo quiero subrayar lo magnífico que me ha parecido su oratoria. Yo estoy extremadamente interesada en estos temas, aparte de en turismo, por razones históricas que no vienen al caso, y por eso me quedo con la curiosidad de que en unas pinceladas nos hable sobre el tema de Francia y Le Pen. Usted ha dicho que gracias a esa investigación, lo importante de la investigación es llegar a un modelo, que eso es lo que hace luego poder explicar que esto puede reproducirse. Yo imagino que lo que nos contaría usted sería en relación tanto al perfil social, a la base poblacional de apoyo, como a esa muy pequeña divergencia en realidad que sucedió con el Brexit y que ha sucedido en Estados Unidos, pero es como en los partidos de fútbol, por uno se gana, la conclusión un poco que yo he sacado, y me gustaría que lo trasladase muy brevemente al tema de Francia, porque me ha quedado la curiosidad de saber por dónde fueron los tíos en su investigación. Muchísimas gracias. Esto todavía es una investigación en curso, la de Le Pen, porque acaba de concretarse, pero muy rápidamente. Las raíces sociales y las motivaciones, etc., de lo que ha ocurrido en Francia con Le Pen, son las mismas, la clase social, el tipo de regiones, todo eso son datos, eso es lo que me interesa señalar, que en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, las mismas bases sociales, las mismas geografías, las mismas capas de la proporción, sistemáticamente es lo mismo, en contextos totalmente diferentes, y si extrapoláramos a España y eso, también por ahí iríamos. Pero ahora, lo más importante de Francia, hay dos cosas que quiero decir. Una, que el instrumento político que sale de esos movimientos tiene mucha importancia para conseguir o no entrar en el sistema institucional. Y en Francia, Le Pen es un mal instrumento para eso, a diferencia del Brexit, que sale del Partido Conservador, y de Trump, que es otra cosa, que cambia. Esto es un movimiento neofascista, y que llevan siendo fascistas toda la vida. Entonces, por mucho voto comunista, excomunista que han incorporado, hay una memoria histórica de Francia, de que bueno, que estos fueron los torturadores de Argelia, estos fueron los que realmente han propuesto el eliminar, de hecho, eliminar la historia, por ejemplo, del holocausto. Es decir, es un movimiento neofascista en el sentido estricto del término. Entonces, esto no se lo saca fácilmente la Marine Le Pen, no se saca su padre tan fácilmente, y no se saca lo que ha sido el Frente Nacional. Por tanto, eso invalida el Frente Nacional, y lo vamos a ver otra vez en las legislativas, porque cada vez que se encuentran con otro, el que sea el otro, todos los demás olvidan sus diferencias y votan contra. Y ese ha sido el voto fundamental. Macron ha tenido un voto de prestado, por eso no tiene ninguna legitimidad social. Macron tiene el voto del 24% de la primera vuelta, que dado el nivel de abstención, es un voto del 17% de los ciudadanos franceses. Y en la segunda vuelta ha tenido un voto del 43,6% de los electores. Quiere decir, de los ciudadanos, de los electores potenciales, que su base prestada oscila entre el 17% y el 43%. Por eso lo que está haciendo es pescar a derecha e izquierda cualquier transfuga posible, rechaza a algunos como el Vals, que es un infumable, porque dice, por favor, déjenme un... Murió el Partido Socialista, déjenme un rinconcito ahí. No, ponte a la cola. Y por eso ha nombrado un primer ministro de derechas, pero luego va a nombrar otra gente de socialista. Eso, ¿qué quiere decir? Va, lo que yo considero más importante. El voto por Melenchón, que para simplificar, las cosas nunca son las mismas, pero ellos dicen que son el Podemos francés. Ellos lo dicen. Bueno, y el Sanders francés, porque la mano derecha de Melenchón se pasó toda la campaña de Bernie Sanders en Estados Unidos aprendiendo y copiando las tácticas. ¿Ven cómo empieza a haber relaciones internacionales? Bueno, Melenchón sacó 19,7% en la primera vuelta. Y en las legislativas va a tener un papel relevante. Por ejemplo, ellos llegaron primeros en Marseille, llegaron primeros en Lille. Y en la medida en que juegue el sistema de que a la segunda vuelta hay que votar contra Le Pen, si el que llega junto con Le Pen es la Francia insumisa, va a operar el mismo reflejo. Y va a haber concentración del voto sobre la Francia insumisa si le gana la partida a lo que sea el voto Macron. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si contamos, y eso sí lo hice, si contamos el voto de quienes en la primera vuelta, donde se votaba, votaron contra la Unión Europea, porque Melenchón también, es por la Europa de los pueblos en el futuro, pero hay que renegociar todo, todo, todo. El voto de Melenchón es anti-Unión Europea tal y como existe. Si contamos, y luego pequeños partidos que salieron, el voto contra la pertenencia actual de la Unión Europea en Francia fue del 49,7%. Una política ahora de refundación de la Unión Europea no puede basarse en un apoyo de la mitad de la población cuando hay que hacer grandes reestructuraciones. Y lo más importante es que los partidos tradicionales, la derecha, los republicanos, el Partido Socialista, han desaparecido, han desaparecido, otra vez, otra vez. Y a eso me refiero yo, la crisis de la democracia liberal que estaba latente está expresándose en la desaparición sucesiva de todos los grandes partidos en países importantes, como los que acabo de señalar, aparte de otros países. A eso me refiero. Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo. Mi nombre es Jorge García de México, del Máster de Creción y Celeración de Empresas y me quedé con curiosidad de preguntarle acerca del tratado… A ver, ¿dónde, dónde? Ah, bueno, vale. Se quiere que se vuelva así. Comience de nuevo. Me quedé… ¿Qué soy en robo? Me quedé con la curiosidad de preguntarle acerca del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que era otra de las promesas de Trump de salirse de él. Quisiera saber su opinión, sobre todo si le será tan fácil salirse de él o si tendrá que comerse sus palabras como con el Tratado de China o si de verdad va a poder salirse y crear un tratado bilateral con México y otro bilateral con Canadá. Gracias, sí. Gracias porque en las prisas que me dio Manuel salto esa parte, pero… Bueno, pero tiene razón. Pero porque me tengo que ir, entre otras cosas. No, vamos a ver. Va a renegociar el NAFTA totalmente, el Tratado de Norteamérica. Lo va a renegociar de arriba abajo con los dos. Pero yo creo que lo que resulte de ahí va a depender mucho de la relación bilateral con México. Bueno, a Canadá ya le ha puesto aranceles. O sea, a Canadá le ha puesto… De repente le pone un arancel del 20% sobre la importación de madera y de leche. ¿Por qué de madera y de leche? Porque son las zonas fronterizas con Canadá que las empresas americanas están protestando sobre todos los granjeros de la leche de que les llega el producto de Canadá a un precio inferior y calidad superior. Entonces, ya ahí para dar un ejemplo, ya de repente ha iniciado una mini guerra comercial con Canadá. Entonces, todos los indicios es que no va, como decía, no va a denunciarlo enteramente, pero va a entrar en una renegociación muy, muy a fondo en que yo creo que el problema no va a ser Canadá, el problema va a ser lo que acabe obteniendo de México. Teóricamente, la amenaza a México era el aumentar 20% los aranceles a todas las exportaciones mexicanas y 45% a las empresas maquiladoras, a las empresas americanas que producen allí, si México no hacía una serie de concesiones, no sé qué. Eso lo ha retirado de momento. Entre otras cosas porque las economías mexicanas y de Estados Unidos están tan imbricadas la una en la otra que un aumento del 20% de los precios de los productos mexicanos dispara la inflación en Estados Unidos porque no es que exportan un coche terminado, es que exportan un motor o exportan un embrague que entra en el precio del coche terminado. La agricultura de California es mexicana a dos niveles. Por un lado, porque el 70% de trabajadores son mexicanos y por otro lado, porque está dependiendo de insumos mexicanos de exportación. Con lo cual, de nuevo, Trump se metió en una serie de promesas que yo creo que él pensaba hacer y que, como es un indocumentado, él sí que es un indocumentado, al llegar al momento de aplicarlas le han empezado a decir oye, sí, esto bien, pero hay que hilar fino, hay que negociar. Quizá no haces eso, pero le sacas algo más a los mexicanos estar en esa negociación. Pero lo que es cierto es que está renegociándose y no será como estaba. Citaba antes el profesor Castelcha Polonio Ruiz Ligero, le vamos a dar la palabra. Él fue secretario de Estado en el gobierno de España bastantes años y ha sido vicepresidente del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 18 años en París. Polonio, adelante. No quería intervenir, no quería intervenir, querido Manuel, porque son muchos años, cada vez más brillante, cada vez más certero en el análisis y en el diagnóstico y efectivamente el futuro no está muy claro y es muy difícil, efectivamente, hablar. Había un economista español hace tiempo que le preguntó, tenía un cargo de responsabilidad en la administración y le preguntó el que gobernaba el país cómo estaba la economía y dijo, está tan mal que parece el año que viene. Qué bueno. Una cuestión referente a Francia. Lo que ha salvado, de momento, a Francia en no caer ni en el Brexit ni en el Trump es lo que afortunadamente se llama el Pacto Republicano y que aunque los partidos clásicos han desaparecido, a la hora de la verdad la segunda vuelta ha sido muy importante. Eso no lo ha resuelto. Evidentemente, las legislativas es un tema absolutamente... En este momento no hay certidumbre de cómo se van a desarrollar. Pero por lo menos, de momento, se ha salvado una situación en un país que no es Holanda, que no es un país pequeño, sino que es Francia. Muchas gracias, Manuel, como siempre, por tu análisis. Gracias a ti, Apolonio. Gracias por tu interés y por estar aquí. Y coincido totalmente con tu visión. Yo a eso lo que añadiría es que si... O sea, que Macron no lo va a tener fácil y que Macron tiene que hacer algo más que negociar con Alemania y con Europa. Tiene que negociar con su propia población. Y su primer gesto de política económica ha sido malo. Es decir, ahora sí que voy a poder implementar mi reforma laboral como quería. Y al día siguiente tiene una manifestación violenta y los sindicatos en contra y la Francia insumisa de Menechón recibiendo votos. Entonces, la negociación que él tiene que hacer no puede ser solo para sus políticas liberales. Tiene que ser para proteger los sectores amplios, sectores en Francia que están sufriendo de la globalización europea que se llama Unión Europea. Unión Europea es la globalización en Europa. Entonces, yo creo que tienes razón y que nos hemos salvado de algo que hubiera sido el fin de la Unión Europea, pero al mismo tiempo los datos, los factores estructurales están ahí y hay que tratarlos. No se puede huir hacia adelante. Eso es mi opinión personal. Últimas preguntas. Allí al lado de la puerta tienes el micrófono. Adelante, se identifica. Hola, muchísimas gracias. Soy Sofía y me interesaba saber si en sus investigaciones tienes algo sobre la posición del gobierno americano frente a la industria del narcotráfico, sobre todo en países latinoamericanos y pues como soy mexicana me interesa más México ya que es el país vecino y pues hay gran controversia. Gracias. A ver, usted dice que pide mi posición. Es lo que has investigado y la posición que tienes frente a eso porque hay muchas opiniones y muchas investigaciones y se dicen muchas cosas en las noticias pero quisiera saber lo que fuera para ti más cierto. Vale. Bueno, en fin, yo posición, nunca me he posicionado mucho salvo en el caso de una situación atroz como la de México. Trato de ser lo más solidario posible con los mexicanos, voy frecuentemente y me he manifestado públicamente en distintos foros allí. Bueno, digamos que el problema gravísimo de México no es el narcotráfico, es el narcoestado. O sea, el narcotráfico ha penetrado profundamente y hace tiempo ya, desde que mataron a Colosio en el 94, ha penetrado profundamente el Estado mexicano, desde luego a nivel municipal, desde luego a nivel estadual en muchos estados, Tamaulipas, ahora hemos visto lo que ha pasado con alguien que yo conocía personalmente, el gran periodista investigador de esos temas y en buena medida en sectores, no digo todo el Estado, no digo que el presidente sea narco, pero sectores importantes del Estado mexicano están penetrados por el narco y partidos importantes del sistema mexicano. Todos hablábamos del PRI, pero bueno, cuando desaparecieron los normalistas mexicanos, el alcalde del pueblo en que desaparecieron y que los hizo desaparecer era del PRD, el supuesto partido de izquierda. Entonces, yo creo que en México la crisis de legitimidad ya es total, total y entonces lo que prevé una convulsión política muy importante en México y es muy posible las encuestas sí lo dicen, pero vamos a ver que el próximo presidente gane la elección, no sea presidente, gane la elección Manuel López Obrador. Es muy posible, va muy por delante las encuestas. Ahora, si gana Manuel López Obrador, primero, que lo dejen ganar y si no lo dejan ganar otra vez, puede haber una revuelta popular violenta y si lo dejan ganar, ahí se organiza una crisis sistémica como México todavía no había vivido. Entonces, la situación de México, del Estado mexicano, no puede perpetuarse indefinidamente. Está, sabemos que va a haber una explosión, no sabemos cuándo y por dónde, pero una explosión sí y por eso hay que prepararse, aparte de estas historias comerciales y tal, hay que prepararse para una solidaridad profunda con México y con los mexicanos en una situación descomposición política. Adelante. Buenas tardes, Juan Rangel de Panamá. Extrapolando un poco todo lo que hemos hablado en la tarde hacia América Latina, me gustaría saber cómo es el panorama político-social en América Latina. ¿Cree usted que se puede reproducir lo que hemos visto en el caso Trump, en el caso Brexit, en países como, no sé, Centroamérica, parte de Sudamérica, en ejemplo, Panamá, en el cual vivimos un momento de etnofobia bastante fuerte frente a algunos países como, por ejemplo, Venezuela, con la situación tan grande que están pasando, que en cinco años tenemos prácticamente medio millón de venezolanos en un país de solamente tres millones y medio. O sea, que el impacto ha sido bastante fuerte. ¿Cómo ve usted el futuro político-social de estos países? Gracias. Bueno, si no te importa, vamos a acumular una pregunta más que hay allí, aquella joven, y iremos concluyendo. Buenas tardes, una oportunidad para mí en particular de escucharle. Entonces, tengo una pregunta y es con relación a todo el fenómeno que hemos visto tanto en el sistema político y social. ¿Qué significaría el Brexit en forma positiva, porque ya hablamos de adaptación, para países como España o cualquier otro donde pudiera la capital económica ser una de esas ciudades, o sea, en alguna de esas ciudades, ya sea aquí en España o en cualquier otro lugar? En positivo, ¿qué pudiera replantearse quizá la Unión Europea en cuanto al Brexit? Buscándole algo... ¿Cuánto qué? Perdón, en cuanto al Brexit, sí. Perdón por acumular la pregunta, estamos en el tema de Panamá y en el tema de Brexit. ¿Pero no has entendido? Oye, repite el final de la pregunta, Jennifer, que no has oído. No, no, la he oído, no la he entendido. No, no, pero la repite. Bueno, ok, vuelvo a preguntar. hemos visto todo lo que ha supuesto el Brexit de la salida ya de Inglaterra y demás. Entonces, yo quiero saber como uno de los retos que tienen todas las economías es reinventarse, adaptarse a los cambios, ¿qué sería algo positivo o un reto que pudiera remarcar la Unión Europea en cuanto a este fenómeno? O sea, ¿qué pudiéramos, bueno, España, por ejemplo, ¿qué pudiera hacer para beneficiarse de algo que en principio es totalmente negativo? ¿Ahora me entiendes? ¿Ahora me entiendes? Vale, 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 vale. Vale, sí. ¿Cómo recuperamos los despojos del Brexit y los reciclamos para nuestra propia prosperidad? Ahora se entiende. Bueno, que se olviden, que se olviden. La capital financiera del mundo es Londres, es la City de Londres. Y el traslado a Frankfurt no soluciona nada, más bien agrava problemas de Frankfurt. El problema de Frankfurt es cómo sobrevive sin la conexión directa con la City de Londres en frente de Singapur o Tokio o Taipei o en estos momentos cada vez más Mumbai. O sea, vamos a ver, el mundo europeo ha perdido peso en todos los sentidos y en todas partes. Lo que se están salvando es nudos globalizadores fundamentales, en particular en lo financiero, en lo tecnológico, etc. Entonces, si trasladamos las instituciones europeas financieras a Madrid, acabamos de liquidar las instituciones financieras europeas. No porque no haya gente buena en Madrid, sino porque el símbolo que esto... Ahora, ¿cómo? Pero Madrid no se ocupaba de América Latina, etc. Ahora va a ser la capital europea. No, entonces... Pero usted tiene razón absolutamente de que hay gente que está pensando en términos simbólicos de cómo sustituimos... No se puede sustituir el peso de algo como el Reino Unido en todos los aspectos. Lo que hay que hacer es recomponer, recomponer, resituar, trabajar con lo que hay, que hay mucho, que es muchísimo, y que se puede reorganizar. Pero no tanto para beneficiarse, sino para no aumentar la catástrofe. Pero es una catástrofe, lo ha sido y estaremos ahí bastante tiempo. Bien, y la otra última pregunta que te planteo... Bueno, vamos a ver. La inmigración va a continuar de todas maneras, va a continuar en todos los países a pesar de las dificultades porque es un sistema de vasos comunicantes. Si ustedes tienen una economía bollante globalizada en Panamá y al mismo tiempo tienen un país que se hunde al lado que es Venezuela y otro que intenta crecer como Colombia pero todavía con muchos problemas pues van a tener inmigración. Y la inmigración va a golpear sobre todo a las capas populares, obviamente, porque son los que no van a competir con los ejecutivos financieros que están en Panamá, van a competir con los trabajadores de servicios de bajo nivel y por tanto va a haber más gente y gente que además está dispuesta a aceptar más cosas en los empleos y en los servicios que les iban a poder. Por tanto, van a tener xenofobia. Ya está, eso es seguro. Inmigración, aumento rápido de la inmigración y sobre todo, obviamente, a nivel de las capas populares es equivalente a xenofobia y racismo, bueno, racismo que la gente no se entera de que entre la gente de origen africano hay distintos racismos y que los negros son negros y los blancos también son blancos pero entonces también hay racismo contra los rumanos y no sé qué, no sé qué. No, el racismo no tiene fronteras en primer lugar porque el concepto de raza no existe, es un concepto cultural, no biológico y por tanto se redefine constantemente. Por tanto, aumento de xenofobia, aumento de racismo, aumento de violencia potencial y si no hay un gobierno que lo toma en serio pues el problema social será cada vez mayor pero lo peor de todo es que una buena parte del sistema político utiliza esta xenofobia para construir sus sistemas de poder y clientelares. Exacerba la xenofobia para sacar renta política sabiendo que pero quizás lo saben que esto les lleva problemas insuperables a corto plazo. Yo quiero agradecerle al profesor Castells que su colaboración siempre con la escuela han visto que tiene sentido el humor él ha dicho que nos conocimos él y yo en la edad media es verdad pero en todo caso teníamos una edad media pero en todo caso fue un honor y una suerte conocerle y sobre todo mantener el contacto y mantener la colaboración intelectual y permitirme aprovechar su magisterio. Yo quiero invitar a muchos alumnos que están hoy aquí muchos ya lo hacen de cursos anteriores y se ha hecho en las universidades a mantener el contacto con algunos profesores no necesariamente conmigo con quien sea con Fina con el doctor Lominchar con Carmen con otros profesores que tenéis porque al fin y al cabo lo que planteábamos aquí y a propósito de la pregunta que ha formulado nuestro colega de la República Dominicana cuando decía ¿qué van a hacer los jóvenes? En este mundo lo importante de un posgrado de esta naturaleza es que nos convirtamos en un nodo de ese mundo pero en un nodo conectado INEX es la conexión pueden tener otras con el desarrollo intelectual es un nodo conectado con la nueva tecnología con las nuevas informaciones con los nuevos masters con otros compañeros que están en otros países ese nodo conectado es el gran valor la educación que reciben aquí y su condición de nodo conectado junto al título es lo más importante que se van a llevar y estoy absolutamente convencido que es así y justamente en esa conexión y en la pirámide en la cúspide de esa conexión está la contribución del profesor Castells con su presencia hoy aquí y con su magisterio siempre así que muchísimas gracias profesor por estar aquí gracias a todos por la presencia gracias